Y se cierra aquí, madre mía Bueno, no tiene por qué se cerrarse aquí Hay posibilidades de que se cierre aquí Alguien ha parado con un buggy por aquí Hay un buggy detrás de fábrica A ver si pillo arma, pillo arma Pero no, no me va a dar tiempo Bueno Vamos a ir por este y luego vamos a ir por el de dobles ¿Dónde ha ido este hombre? No puede fallar eso Me tenías ahí, me tenías, era tuyo yo Y coges y fallas, vaya tanto Pues nos vamos a ir por el doble Vamos a lotar un poquillo Un poquito de curas Vale La verdad es que debería estar muerto Esto debería haberme matado, sí o sí Y deberíamos echar un vistazo Porque esto puede caer aquí De hecho, está yendo de lado a lado Mucho pitazo Vamos a marcarlo Por aquí más o menos Y ahora luego iremos Vale Carazo Carazo Sí señor Ya están dando colegio Dame cuatro full Le falta una mira Pues nada mal Nada mal Nada mal Nada mal No lo has cogido Muchas gracias Me hacen falta un par de mirillas Y un energético Y tenemos demasiadas balas No queremos tantas balas del 5 Vale, un kit que no teníamos No queremos más balas Otro kit Vamos a tener que ir Sin estar full de vida ¿Qué remedio? Vale, esto ha tenido que ser En el colegio de pista Por el tiempo Yo diría que en el colegio de pista Como mucho en el de medio Ahora veremos si está la puerta abierta ¿No está la puerta abierta? No está abierta Vale Vamos a jugar con cabeza Y vamos a esperar Al pavo Aquí Vamos a ir a por él Muy lentamente Ahora lo tengo Ahora mismo Yo no sé ir lentamente Es que no sé No tengo paciencia No tengo paciencia No diría que es una virtud Porque luego no es una virtud Y menos en este juego Pero es que no tengo Vale Seguimos sin mirar ¿Me escucha un pavo? Creo que está arriba Diría que arriba del todo Vamos a ver Vamos a ver Si me da tiempo ¿Me da tiempo? No ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde estás? Oh, si no me escucháis Se ha ido Automáticamente ¿Estaría aquí arriba? Otro car Bueno, ya tenemos uno Necesitamos una mira Pues me da que se ha pirado el tío De cagona Pues igual no vamos a ir al airdrop Que se ha pirado el tío Si, nos vemos en el airdrop, no sabemos dónde está No tenemos miras tampoco No podemos pelear, por así decirlo No como me gustaría Y en el airdrop puede que haya una por 8 Así que vamos a ir, que más o menos lo tendremos localizado No es una zona que haya muchos sitios donde Donde un airdrop no se pueda ver Y a ver si este tiene un disparo ahora, también No, pues sí, ni siquiera nos dispara ¿Dónde queremos que está? Que me lo hemos marcado por aquí más o menos Muy bien, José Lo que me pasa a mí con un coche es que no le pasa a nadie No le pasa a nadie, eso sí, vuelco con el estilo Eso no me lo quita nadie Vale, ahí está el airdrop La habrán pillado ya La habrán pillado ya seguro Pero vamos a echar un vistazo de todas formas Hay una lancha ahí Yo tengo alguna lancha cerca Vamos a cruzar los dedos, señores Pero más una mira antes que un sniper Aunque sea una WM con por 8 Tampoco me voy a quejar Pero la mira nos viene mejor Desde el puente Ah, mira, han tirado una mira ahí Pues mira, nos han quitado todo Pero Tenemos nuestra mira Tenemos nuestra mira Y eso me gusta Eso me gusta mucho Muchas gracias por darle a la mira que vi Muchísimas gracias Ahora te asomo Aguanta ahí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ten paciencia Tengo balas para ti Tengo todas las balas que tú quieras Tengo lo que tú quieres Pero no te veo No sé si eres ese matoso de ahí Eso es un matoso Esto no es el PAU Vamos a subirnos A encallarla ¿Cuántos metros habrá? 100, 200 No Me siento por lo menos Me siento He hecho el disparo sin querer Me siento el pecho Uh, se ha estado cerca Vale, te metes ahí Me obligas a ir a por ti Me obligas Yo no quiero Yo no quiero pero me estás obligando Y voy a ir a por ti De ese puente no sales vivo Estás muertísimo Uh, se mete para adentro Va a morir Va a morir sí o sí No hay otra No hay tu tía No hay tu tía Me han disparado ¿Qué coño me ha disparado? ¿Y desde dónde? ¿Hola? ¿Están disparando con una OVSS? Y cada vez más cerca Desde el puente no es Debería que es desde la costa Bueno No sé quién será Tampoco entiendo Como Si viene para acá ¿No? Inmortal Le ha dado dos o tres balas Putada no tener mira Tío, qué putada Le diría que ha parado por aquí A curarse Ha parado por aquí Hay una moto, viene ahora Ahí estaría Pues nada A ver si tienes mirilla tú Tienes mirilla Perfecto Tenemos de sobra Esto, esto y esto Uh, ha tirado cositas al suelo O no las ha pillado Vamos, seguimos yendo por el del puente Que nos quepa duda Aunque a lo mejor el del puente Se ha metido hasta el fondo Y se ha ido por el otro puente No me lo creería, pero Todo es posible Capaz, capaz, capaz De haber hecho eso No me lo creería No veo el buggy Por ninguna parte En serio Flipa con la peña Flipa con la peña Tío Que esto se va a cerrar en militar Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que esto se cierra en militar Pues vamos a ir al otro puente Por la espalda Vamos a hacer nosotros lo mismo Tiene lógica entonces Que haya hecho esto Tiene lógica Me pueden hacer un control Muy curioso Me pueden hacer un control Muy curioso Necesitamos otro coche El coche está en la puta ¿Ves? Una rafaga y estoy muerto Vale, ahí está Perfecto Hay más porcentaje Sí, yo creo que se puede cerrar el militar Que se va a cerrar el militar De hecho No, que se puede Se va Te veo Eres tú el de antes Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Este es el del buggy de antes Tío Flipa Flipa, tío Y está aquí Y lo tengo complicado Para irle Lo tengo complicadísimo Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay que dar las granadas Este era Este era el cabroncete Pues muerto que estás Muerto que estás Por joderme No me jode nadie Bueno, de munición vamos bien Vamos todo bien Bueno, voy a dejar esta Da igual Granadas Un par de granaditas Nunca vienen mal Y se nos cierra esto Momento de la verdad Lo hacemos para que se cierran a nuestro lado Y no hemos hecho una gilipollez Cursando No Vale, no ha pasado nada No ha pasado nada No hay daños Ni materiales Bueno, materiales quizás sí Pero vitales no No hay daños vitales Y sí Se va a acelerar hacia nosotros Vamos a ir al puente Nos vamos a estampar en el puente Y vamos a hacer un control muy bonito Muy bonito Lo que pasa es que en el puente Yo creo que va a haber alguien ya Creo que va a haber alguien Ahora lo veremos Voy a poner Buen ojo ahora mismo Para localizarlo No veo nada Los dos muertos Pues ya estaría, ¿no? Sartén Que no teníamos Granadas Kits y demás tenemos ¿Este no tenía un casco del 3? ¿No era este? ¿No era el otro? Yo creería que este hombre Tenía un casco del 3 No Tenía un casco del 2 todos Y tenemos compañía abajo Una lancha A ver por qué lado va Soma, soma Soma, 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 soma Una fallo Dos No Te lo han doy mucho Vamos a fallar ahora Y verás tú Uy, qué paso insuficiente No llega ni de coño Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Qué pasión Y yo ya no Ajá Pues ya Qué pasión Tío ¿Dónde ha ido este tío? Estoy flipando un poco, ¿eh? Ahí estaría La partida de la granada, ¿eh? Claramente Vale, tenemos una ahí en el fondo Que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Aquí tienes que venir Y me voy a esconder Me voy a esconder Que no me jodan por la espalda Ese hombre tiene que venir Y nadando ya no puede Bueno, queda un minuto, en verdad Puede Puede, puede Cierra un millón de más De granadas Nos hemos quedado sin granadas Si tenemos granadas de humo Igual estos dos cabren Le han hecho un bitazo ahora Por loba puede venir gente Silla Pero yo diría que ya estamos Todos los que estamos Tantos dentro Menos ese, quizá Aunque se está esperando ahí Igual tiene el alien también por ahí Lo que me está jodiendo es esto Un caquito del dos Todo el mundo va a tener car Ya Una moche me ve a la mierda Y una moche la puede meter cualquiera Vale, este hombre no sabe a dónde va Pero viene para acá Así que sí ¡Eh! Hijo de puta La he liado a parda yo Me he confiado muchísimo Tenía 400 metros, tío Lo tenía 400 metros, tío Tengo un tío aquí abajo a la derecha Mierda Aquí tengo un pavo He pasado una posición de puta madre A estar un pelín jodido Confirmamos, señores Estamos un pelín jodidos Porque me venga alguien por aquí Que va a venir ¿Sigue estando ahí o no? ¿Mira por detrás alguien o no? Lo tengo debajo Lo tengo justo debajo Estoy escuchándolo, ¿sabes? Mira Aquí estaba el pavo ¡No! Están muertos, amigo Te puedo curar todo lo que quieras Pero están muertos Ahora morirás Un minuto Vale, va a subir por ahí ese No ha muerto todavía este hombre Se está curando ¡Qué crack! ¡Coño! ¡Qué cabrón! Se ha ido para el lateral No me había dado ni cuenta Es un poquito la B tú, ¿no? Yo también No ha pasado Porque se me ha ido la mira A tomar por culo Y el coche A tomar por culo también Ese hombre va a comer gas en breve Y el coche lo perdió No, no salte He llevado una Mejoraría que te viene alguien Por la espalda, ¿no? ¿Hay alguien ahí arriba Disparando? ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Y este hombre? Uff Bueno A mi derecha había algo, creo No tengo chaleco Estoy jodido, ¿eh? No tengo chaleco Eso es el cadáver que yo mataba antes, ¿verdad? No me ha visto, creo Sí me ha visto No tengo ganada No tengo ganada Ahora sí voy a tener ganadas Con vida, vamos, José, vamos Quiero pollo para cenar Vale, te he visto ¿Está disparando otra vez? Vaya mocha, se ha llevado Me dispararon desde aquí cerca Vean dos Vean dos y uno por aquí Mi derecha Vale, vale Dispara en bus Ese tío, ¿por qué dispara en bus? La gente que dispara en bus Yo ya pienso mal Pienso mal Mucha mierda Y se la ha cargado, ¿eh? Se la ha cargado en bus Vale No, menos No puedo fallarlo Sin zoom No He fallado mucho el último, la verdad Pero bueno Pollito para cenar Pollito para cenar, joder 14 kills ahí Pues nada Espero que os haya gustado Disculpadme que el viernes Creo que fue el viernes, ¿no? No subiera vídeo No pudo ser Y bueno Aquí tenéis vuestra sesión diaria de Rayon Unnau Y me gustaría pediros un favor A los que no habéis Le habéis dado la oportunidad Al Batalion Dale una oportunidad A los vídeos de Batalion Dársela Mirad un vídeo completo Es lo único que os pido Un vídeo completo de Batalion No los dos primeros Que son de Contacto Pero el que voy a subir hoy Hoy es sábado, ¿no? Si no recuerdo mal Si, esta partida la subiré mañana Domingo O sea, el que voy a subir hoy Sábado Es una partida muy chula Carrileando con el Hyper 33 kills Así que os pido El favorcito de que le deis Una oportunidad, aunque sea A ver qué os parece Y si no, bueno No pasa nada Muchísimas gracias a todas Foran por estar ahí Un saludito y Nos vemos mañana